Navarro, unas palabras... Las viejas glorias, las viejas glorias. ¡Aguela, pero no! ¡Oye, oye! ¡Lacatacas power! ¡Lacatacas power! ¡Vamos, abuela! ¡Las abuelas! ¡Abuelas jóvenes! ¡Abuelas jóvenes! No somos abuelas, somos las superabuelas. ¡Eso, que falta la coja! A ver quién se va hoy antes a casa. ¡Buah! ¡No sabes, no sabes! ¡Con las barbies! ¡Arriba las barbis, hijitas! ¡Sí! ¡Mira, unas aficionadas! ¡Saludar! ¡Saludar!